Julián Gil apunta a Marjorie de Sousa de querer hundirlo para cumplir su venganza. La disputa legal entre los artistas no tiene tregua. Ahora es el actor quien expresó que los abogados de la actriz, liderados por Alma Pellón, buscan acabar con su carrera, pues no lo dejan trabajar en paz, pero sí quieren que pague miles de pesos en la manutención de Matías. Además aseguró que la actitud que asumió Marjorie al renunciar públicamente a la pensión que él le otorgaba a su descendiente es fuera de toda realidad debido a que es un derecho del menor. Primero que no puede renunciar, como dije, porque es un derecho del niño, o sea, ya no puede renunciar. Agregó que él no tiene potestad sobre el niño. Y la prueba está en la autorización del juez para la elaboración del pasaporte y que el bebé de dos años pueda salir de México sin su consentimiento. El pasaporte ya fue otorgado por el juez, también la salida del país fue otorgada por el juez, pero hay que esperar cierto tiempo que lo exige la ley para ver si la otra parte apela. Por lo que insiste en que el proceso está viciado. Si yo no tengo derecho a verlo, si ahora mismo le acaban de emitir un pasaporte donde el juez es que tiene la potestad de decir si un niño puede salir de uno a los ojos, se me está violando otro. Gil afirmó que si el menor sale de su país de origen incurrirá en una violación constitucional. Y añadió que las intenciones de la otra parte es verlo tras las rejas. Con respecto a los comentarios que se han hecho en su contra, donde se le critica por supuestamente utilizar la situación con su hijo para promocionar la obra que realizará, en la que la trama principal es determinar la paternidad de un hombre u otro sobre un niño. El actor no se quedó callado. Julián dijo que está acostumbrado a esos señalamientos, pero que evidentemente no son ciertos, pues la taquilla de dicha pieza teatral está repleta. No me molesta, no me estoy acostumbrado. Pueden ir a la boletería, las funciones están llenas. ¡Gracias!